En el momento de bailar, digo, no sé, como bien, se complementan bien, Flor se puede lucir un montón, no sé si es la inteligencia del coach que por ahí también hace que las coreos sean así, o hay algo, hay buena onda entre ustedes también. No, es todo, la verdad, Hernán para mí es un coach tremendo, yo estoy súper contento de laburar con él, entre los tres, los tres sentimos que aportamos un montón, yo la verdad es que yo trabajo principalmente para que Flor se luzca, porque siento que ese es mi lugar y por suerte tenemos una muy buena relación entre los tres, nos llevamos muy bien y compartimos mucho, por suerte, dentro y fuera del bailando también, nos relacionamos mucho, pero... ¿Por fuera qué hacen, por ejemplo? ¿Cuál es la salida del equipo, del team? ¿Salís de acá, de la productora? Comida. ¿Cenita? ¿Tranqui? ¿Casa de quién y la sede? No, por lo general vamos a comer algún bar, algún restaurante, tirarte buena onda. Eso es muy lindo. Y ahora, Nacho, hablás de lo que te incomoda y te pregunto, ¿te incomoda que te relacionen con Flor? Porque, bueno, nosotros lo contamos acá el viernes, que, bueno, que había algo entre ustedes, nos hemos enterado, nos llegaron diferentes versiones. No, incomodarme, a mí no me incomoda, la verdad. Las cosas son lo que se ve, tenemos una muy buena relación, y es eso, la verdad es que es eso, no más. Yo te noto, te notamos, no sé a ustedes, perdón, te notamos transparente. Vamos a ir un poco al hueso, porque me parece que estamos como ya estableciendo una linda química con Nacho, y me parece que está hablando desde las vísceras. Nacho, es esa sonrisa cómplice. No, y tocarse la nariz. Y tocarse la nariz. Sí, o sea, Nacho, nos va a mentir, nos va a mentir. Nos va a mentir, nos va a mentir. Vamos a apelar, Nacho, y está Martincito al lado, vamos a apelar a tu sinceridad, que creo que la tenés de verdad, vamos a apelar a eso. Vos sabés que es imposible escapar de un rumor, cuando un rumor eclosiona, cuando ya hay muchas versiones que aseguran, cuando hay muchas personas dentro de un entorno que aseguran o le dan crédito a una versión, es como difícil escapar, porque después viste que el archivo te condena, si decís que no, y a las dos semanas apareces una foto, quedás como un perdón, no puedo usarlo, y fue mismo, quedás como un dolobu. Yo te lo pregunto con total sinceridad, por un sí o por un no, y prometemos no indagar mucho en el tema, de verdad. Tanto Noe como yo, prometemos no indagar. ¿Ha pasado algo o te pasan cosas o te han pasado cosas con Flor que trasciendan lo laboral? No, no, es lo que dije antes, chico, nos llevamos excelente, pero en la relación de todos los días. No, no, ¿no hubo ningún beso? No, no, no. ¿Y para tu cumpleaños qué te regaló, Nacho? Porque fue hace poquito. No, no. ¿Nada? Vino, no, la verdad es que Flor me ha regalado muchas cosas siempre. El día de mi cumpleaños puntualmente no me dio nada, pero ella ya me viene regalando cosas cada tanto. ¿Pero por qué te regala cosas? No, por ejemplo, me dio una riñonera de su marca, me dio... Delicia. Esto. Amuleto de la suerte. Algo así, sí. Muy bien. Se puso una intención adentro. Perfecto. ¿Y vos también la regalás a ella, Nacho? No tanto. Ay, mi vida, se pone tímido. No, pero yo me considero una persona muy afectuosa. En mis modos de ser, yo siento que las cosas no pasan por lo material. Obvio, ¿no? No significa que nunca regale nada, pero no siento que sea necesario. No, pero viste que además hay gente que es más de regalar y hay gente que no. Más tacaña, ¿verdad? Pero no sé si de tacaña, como que no lo tiene como hábito. Ahora, a mí lo que me contaron es que ella es muy cariñosa todo el tiempo con vos. Como que te abraza todo el tiempo, todo el tiempo te toca. O sea, eso me cuenta la gente que los vio. No, no sé si es todo el tiempo. La verdad es que yo no soy consciente de eso. Para mí no es así. Pero nosotros, la verdad es que sí. Estamos juntos o algo y capaz nos damos un abrazo. Nos mostramos afecto, pero por lo que digo, nos llevamos muy bien entre nosotros. ¿Ella cómo es en la diaria? Digo, es dulce, es atenta, es cuidadosa. Es como se muestra en la vida, es como se muestra adelante de las cámaras. Ella no tiene ningún personaje ni nada, ella es súper transparente y lo que ustedes ven que ella es adelante de la cámara, dulce, buena y buena onda, es fuera de las cámaras también. ¿Te parece una mujer con la que vos podrías, bueno vos recién te acabas de separar, hace muy poquito, pero te parece una persona que en un futuro vos podrías ver como tu mujer o como tu pareja? Yo no puedo planificar esas cosas, no podría decirte nunca de alguien que sí podría verlo como una pareja o no. Pero viste que hay personas que cuajan un poquito más, que encajan más con el arquetipo de mujer o de hombre que te guste, depende de los gustos, y hay personas que no. Es que no tengo un estilo de mujer, la verdad es esa. No, pero espera, no te hablo de las características o cualidades físicas, te hablo de su forma de ser, la compatibilidad. ¿Vos sentís que existe entre ustedes esa sinergia que tal vez en un futuro pueda transformarse en algo más, en un vínculo como más afectivo, más de un compromiso bilateral? Sigue tocándose la nariz. Bilateral. La verdad es que está lo que le digo, nos llevamos muy bien. Hoy en día trabajamos juntos todos los días y nos mantenemos en esa idea porque es lo más cómodo para trabajar también. A eso iba, es injusto, no, porque te iba a preguntar, te iba a preguntar Nacho si conoces a Araceli. La conocí cuando hizo el estreno de la película que hizo Flor, fuimos al estreno y ahí conocí a toda la familia de Flor. ¿Y cómo te cayó? Bien, es divina, amorosa. Fuimos compartir poco tiempo porque había una película, pero sí, me saludó, me felicitó, me agradeció porque sentía que yo la trataba muy bien a Flor. O sea que vos la estás acompañando a Flor en todas las actividades, digo, no solamente en lo que tiene que ver con los ensayos, porque digo, nosotros acá tenemos parejas de bailarín y famoso que terminan el ensayo y cada uno se va a su casa y a veces ni siquiera se juntan. O sea, ustedes están compartiendo como muchas actividades juntos, que eso está bueno. Es la relación que se, es el vínculo que se formó entre nosotros. Claro. Hernán también, está siempre invitado a todo lo que hacemos y la verdad es que cuando puede, sí, justo el día del estreno de la película no fue, pero bueno, justo ese día no podía. ¿Y vos fuiste con ella, la pasaste a buscar o se encontraron ahí? No, no, nos vimos directo allá porque ella iba desde más temprano y justo el cine donde era quedaba cerca de mi casa, entonces era más fácil. ¿Qué?